Listo, vamos a hacer lo que es el masaje descontracturante, ahora vamos a hacer masaje descontracturante combinado con terapéutico, el terapéutico es poner el agente, estamos haciendo terapia, entonces pongo yo mis compresas y eso va a ablandar la zona muscular Entonces, pongo mis compresitas y espero, lo normal es que si yo he estado trabajando, ahorita por ejemplo, si yo he venido trabajando de que? De calentarnos, cierto? Hicimos los calentamientos la vez pasada, recuerda? Me subí y empecé y todo eso Ahora, lo que voy a hacer ya es, en si, en lo mismo que estamos haciendo, terapia con masaje, empezamos Entonces, voy a pasar y cojo la espaldita Vamos a trabajar, ya se calentó, entonces vamos a trabajar acá Yo voy a coger, buscar mi columna vertebral Cierro mis ojos Busco la columna vertebral Y voy a aplicar Acá Miren, si te ponchas a mi cara Tu vas a ver que yo estoy cerrando los ojos Porque lo que quieres localizar bien La zona del costado de la columna vertebral Entonces, lo que voy a hacer acá yo Es separar Presiono Y empujo Busco la columna vertebral Voy al costado Presiono Y empujo Avanzo Presiono Y empujo Presiono Y empujo Ahí está Presiono Y empujo Tiene para trabajar esa zona Acá ya es trapecio Ya Vamos a suponer que el cliente ha venido solamente con dolor de espalda Ustedes empiezan como empezaron La clase pasada Y acá Presiono Y empujo Acordarse que esta zona Es de mayor presión Que esta de acá Y que esta de acá Porque esta es la zona Pérdida Es de mayor presión Que esta de acá Es de mayor presión Y que esta de acá